Para encontrar las palabras exactas, para encontrar las palabras perfectas, decir menos, pero decir más, fue ideal para este proyecto. Only Bad Bites. Pronto será explicado. Al escuchar este álbum, estás literalmente, y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Entrando en mi mente, valoro tu aceptación y lealtad. Aquí están mi dolor y pensamientos puestos en palabras. Pongo todo en esto, con la esperanza de que ayude a curar, o al menos a adormecer su depresión. Y hasta que mi energía y mi mente se sientan, de una manera menos agresiva, pero de una manera más pasiva y genial, fue ideal para este álbum. Mostrar la versatilidad y mostrar las mentes abiertas en un yo. El objetivo de este álbum, adquirir una gran cantidad de pasión. Y el amor y aprecio por mí mismo fue el objetivo de este proyecto. Lealtad a mí mismo fue el objetivo de este álbum. Por lo tanto, voy a ofrecer estas advertencias y un conjunto de instrucciones. Si no eres de mente abierta antes de escuchar este álbum, abra tu mente. Si nunca has estado dispuesto a probar cosas nuevas o diferentes. Abre tu mente antes de escuchar este álbum. Puedes escucharlo en cualquier lugar. Este álbum es muy diferente, mucho más versátil, mucho más edificante. Es algo en lo que puedes encontrar comodidad. Es algo en lo que puedes encontrarte muy reconfortante, pero incómodo al mismo tiempo. Así que, en este proyecto, de nuevo me entra en mi mente sentir mi locura, sentir mi genio, mi energía, mi depresión, mi miedo, mi sentimiento y muchas cosas más por descubrir. Gracias por escuchar. Espero y lo disfrute.